Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo, Juguetes para Niños y a nuestro segmento de prueba de aplicaciones y juegos para teléfonos inteligentes. Seguimos con Tocalab, una aplicación de toca-boca. Este es el demo número 3 que hacemos de esta aplicación. Está disponible para Android y iOS y es genial porque se puede aprender muchísimo sobre química. Bueno, por supuesto, las cosas más básicas, pero se puede aprender de una manera entretenida. Lo que estamos haciendo aquí es completar la tabla periódica uniendo diferentes elementos que tenemos aquí en el laboratorio. Ya llevo algunos elementos en la tabla periódica, como pueden ver. Aquí tenemos un nuevo elemento. Interesante. 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 utilizamos esta herramienta de aquí la idea es ir colocando los elementos que ya tenemos en las diferentes máquinas y aparatos que tenemos en el laboratorio y de esa manera creamos nuevos elementos y y y y y ¡Suscríbete! Tenemos un nuevo elemento, me encanta cada vez que esto pasa, me emociona muchísimo. Ok, vamos con el 78. Vamos a ver si podemos crear el elemento número 79. ¡Oro! Impresionante. 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 ¡Suscríbete! 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 Este es el elemento número 83 Me parece súper curioso Es un elemento de dos colores Me siento muy orgullosa Cuando veo la tabla periódica Como va llenándose Nuevos elementos Todas las aplicaciones de Tocaboca Me facilan Un poco de líquido azul Un poco de líquido azul Último experimento que haremos por el día de hoy Guau Loco Esto es un elemento radioactivo 114 Increíble Sí gente Ese fue el demo número 3 Un poco largo De Tocalab De Tocaboca Espero que les haya gustado esta aplicación Si les gustó denle un like Y si no han visto el resto de los demos Vayan a verlos Y no olviden suscribirse Gratuleneca Ese fue el taneno El taneno